¡Ey! ¡Hola colegas! Ya vuelvo a estar otra vez por aquí, ya tocaba vídeo, como sabéis, cada dos semanillas toca un vídeo, una cosa así Más o menos, aunque a veces me saco de la manga un directo Así que hay que estar atentos al canal, porque de vez en cuando salta un directillo Y la semana pasada estuvo muy interesante, hicimos un directo sobre el amigo invisible en Discord Y ahora ya hemos empezado un nuevo reto, hemos empezado un reto en Discord Que es pintarse un OSL, básicamente Y lo vamos a hacer entre nosotros, hemos creado un grupo, estamos ahí en Discord hablando Y ya va a empezar el reto y vamos a hacer cosillas Y ya las iréis viendo, cuando acabemos ya los enseñaré todos en un vídeo y ya las iréis viendo Así que si os queréis apuntar, si os mola la idea de cada mes ir haciendo un reto de pintura, uniros a Discord Ya lo he dicho muchísimas veces, tenéis el link aquí abajo, eso es muy pesado Pero es que de verdad que no sabéis lo que os estáis perdiendo Y por mi parte vuelvo a enseñaros las Banshees, las segundas Banshees que os enseño Porque quien me siga sabe que ya pinté Banshees hace un tiempo Pero bueno, ya lo he repetido muchas veces, pinté tanto Chirums como Great Wolf Starkers Y Banshees que eran para Mazmorreo Pero ahora las estoy pintando porque me estoy haciendo el ejército de Nighthound Y veis que chulas que están, mira que capa más bonita Estas minis, las tres que acabo de nombrar, las tres unidades que acabo de nombrar Siempre me ha costado mucho pintarlas, he tenido siempre muchos problemas Y yo creo que tengo una maldición con estas minis Porque nunca encuentro un esquema que me acaba de gustar Siempre me cuesta muchísimo Y con estas ha pasado lo mismo, las he llegado a despintar tres veces Hasta que di con un color que me gustaba, no había manera Pero bueno, ya está, ya el ejército ha tirado hacia adelante Ya estoy pintando un montón ¿Veis esa cajita de ahí atrás? Pues eso está lleno de Nighthound, de muñequitos Que voy a ir pintando Y ya está, os voy enseñando todas las unidades A partir de ahora vienen unidades más chulas Ya sé que estas las he repetido por el canal Seguro que las tenéis muy vistas Pero a partir ya de aquí van a venir minis muy guapas Alguna cosa también en 3D Y yo creo que os va a molar bastante Y nada más que decir Por mí eso es todo Así que espero que os guste el vídeo ¡Vamos allá! Pues aquí están mis nuevas Banshees Puede que posiblemente os gusten más las que iban en rosa A mí también me gustaban mucho Pero es que cantaban mucho en el ejército No quedaban bien Y tenía que unificar todos los colores del ejército De alguna manera Así que cuando me leí a pintar estas Banshees Las pinté con esta capa en morado Que me gustó mucho Y dije, oye ¿Y por qué no le pongo esta capa a todo el ejército Y lo único que varío de colores Sea el cuerpo en sí del espíritu? Entonces hice verdes y azules Como ya habéis podido ver Volví a tocar el verde En este caso a las Banshees Y así las he pintado En tonos verdes Con esa capa morada Y con el corsé en rojo y tal Este especie de rojo vermellón Que está muy chulo Me gusta... Bueno, en general a mí me gusta mucho Han quedado muy chulas Aunque sí que tengo que reconocer Que han pedido un poquito De esa feminidad que tenían Ese rosa le quedaba muy chulo Le daba un toque que se veía Que eran fantasmas más femeninos Tal vez Y se ha perdido un poco Pero en general Bueno, así he acabado unificando mejor La banda, el ejército en sí En un principio yo iba a pintar Cada unidad de un color diferente Y me dijeron Oye, esto parece un arcoiris Una cosa un poco rara No queda bien Y dije, bueno, mira Voy a tomarme esa libertad La de todas las capas iguales Y los cuerpos diferentes Me mola mucho la capa Porque he pintado Desde un tono muy oscuro En la parte de arriba Y lo he ido aclarando A medida que iba bajando Hasta la parte de abajo Para hacerlo un poco más Espiritual Darle ese rollete Y me gusta porque La parte de arriba Tiene como un toque Mucho más oscuro Le da más penumbra Le da un toque así Tenebroso Pero la parte de abajo Sigue conservando Esa parte así como De espíritu De fantasma Que por cierto He utilizado la misma iluminación En cuanto al verde Y al morado Tienen el mismo color Y queda muy bonito Porque se unifica mejor En general Pues queda muy bien Es una unidad De 8 Y creo que van a dar caña En el campo de batalla Al menos eso espero Creo que son muy bonitas Dentro de lo que cabe Ya veréis Más fantasmas mujeres Como podrían ser Las harridans Más adelante Que también quedaron Muy bien Y tienen un aspecto Bastante parecido Y en general Pues como veis Queda muy chulo A mi me gusta Como han quedado Y bueno ya está Eso es todo Podríamos irnos No 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 os vayáis Que tengo una sorpresa Para final Si esta era la sorpresa Aquí la tenéis La Tom Banshee Yo la considero Pues eso Otra Banshee más Aunque esto es un héroe Más bien De Warhammer De No sé si La terseptima O de octava No me acuerdo Cuando Octava Puede ser No me acuerdo Y es un héroe Que también venía De la colección También se puede jugar En Nighthound Yo he decidido pintar Todo lo que viene De la colección Así que me da igual Lo pintaba igual Y como podéis ver También tiene Los mismos colores Solo que esta vez Esta la tiene En la parte de la ropa Ya que no tiene Ninguna capa Ni nada Pero queda muy muy bonita La verdad es que me gusta Un montón Como le ha quedado La parte de la falda Esta así volando Me ha quedado muy bien Y en cuanto a los colores Pues bueno El pelo en verde Así para Que se parezca un poco Con los tonos De los fantasmitas De estas Banshees Y un efecto Ahí un poquito De color en la mano No sé Ha quedado bastante chulo Con su corset También en rojo Y me gusta mucho Como queda No sé A ver que os parece A vosotros Pero esta era La sorpresa final Que os tenía preparada Yo creo que está Realmente muy chula Y a mi Bueno pues me gusta Un montón Y mis conclusiones finales Pues un poquito Lo de siempre Que si podéis Haceros con estas minis Pues adelante Pintarlas Porque están muy chulas Les pueden poner Muchos colores diferentes Aunque a mi Me cuesta encontrar Una escala Un esquema de color Que me guste Pero ya veis Que en rosa También molan bastante Como ya las pinté Hace mucho tiempo Y así han quedado Yo creo que Están muy bien Dentro del ejército Quedan fenomenal Muy guapas Veréis ya Vídeo o algo Del ejército Mucho más adelante Cuando ya esté la cosa Casi acabada O acabada del todo Y Que poco Puedo más Que añadir Que están muy chulas Molan un montón Las puedes jugar En mazmorras Perfectamente No había visto yo Minis de Banshees Muy poquitas Y estas están Realmente muy chulas Así que Yo los recomiendo Si podéis haceros con ellas Ya sabéis A pintarlas Y eso es todo amigos Así que Nos vemos Por Discord No os olvidéis Que allí estoy Y podéis hablar conmigo Directamente Y preguntarme Lo que queráis Así que ahí estoy Nos vemos amigos Chau